Ya tenemos parrado. Bueno, a ver, más vendas, 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 vendandonos. No quiero utilizar el fisel. Ah, esto es comida. Esto también es comida. Pues me ha venido muy bien, la verdad, que vengan, que hubiera venido el pavo este, porque mira, esto es todo lo que es, tengo comida y tengo de todo. Vale, esto está cerrado. Vamos a coger palos. Vale, aquí sí que puedo hacer cosas. Nails. Y con esto no puedo hacer nada. Purify water y puedo hacer un improvisa compás. Se movió el compás. Fíjate, se movió el compás. Con esto hacemos un horno. Con esto y con nada más no hacemos nada más. G8. G8. Estamos teniendo para arriba. Correcto. Correcto, el placer. Y esto está más cerrado. 5, 5, 5, 5, 5. Oh. 2, 6, 6, 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 8, 8. Vale. Correcto. Más o menos vamos por buen camino. A ver, vamos a tomarnos 10 9. Vale, correcto. voy a echar otro, extra, otra, otra, otra venda. ¿A dónde tengo yo las moras? no mori no moro no tengo mora no mora ni tengo mora así vamos a recoger ahí está esa es buena ¿una borra? no, por culo tú, devuélveme mi flecha ahí vamos a comer blanberry no, 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 no no, 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 no Bueno, ahora vamos a pasar un dolor, la goripla Ahí está, dame mi flechita, dame mi flecha, tú, trozo carne, dame mi flecha, ahí está Vamos a hacer una mierda con la mira el tío por la noche Uh, munición, ¿de qué? Oh, 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 3.80, pero la cañonita 3.08, que me he dado cuenta ahora que no era 3.80, era 3.08 9 milímetros, ah, se me vio la mano No, tampoco es lo que necesito Me hago menos el agua Hostia, pues si tengo que verle punta mala Vale, el agua ya la tengo al 100% Vale, ya casi tengo todo el oído Vale, bueno, ya está Si por ahí está la carretera, a ver, por ahí está la carretera, no? Esta es la carretera... si, sale la carretera Pues nada, aún más cercano a una ciudad Aquí hay una carretera Vale, a ver, es que por ahí Y, 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 y A ver si encontramos alguna otra vara, coño O el t-shirt, ve Ah, sí Vamos a hacer más vendas Más vendas Toda la venda es poca Toda la venda es poca Y ya terminamos de curarnos Va Más obra venda al final Más obra venda para el rato Más obra venda para el rato Metal, 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 vamos Vamos a coger metal, why, why not Y ya no me lo coge, tío Porque no me queda hueco por ningún lado Esto ha cerrado Oh, un horno Y una mesa de trabajo Guay Guay, madafaka, guay Tu, 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 tu Tiene que haber algo más que pueda descubrir sí un hacha bueno, no puedo hacer lit for nothing nails nos hace clavo el chivosti, muchas cosas esto sí, backpack frame bueno la cimor por aquí, ni por acá ni por acá, muy bien, vale en la mesa debajo no sé para qué coño sirve uh, munición de 380 sigue sin servirme no tengo ninguna 380 casa abierta, supongo aquí nada, aquí nada ah, sí que mola de día sí que mola porque entonces hago así y veo fácilmente dónde está la pipol marauder escrate, yo que recibe marauder escrate qué uff, un marauder escrate gold el número de retrasado vale, ¿cuánto vale la llave? los 750 de ss que es de briccash vamos a, ¿cuánto vale la fiesta? vamos a, ¿cuánto vale la fiesta? vamos a, ¿cuánto vale una fiesta de esta? 5 hours, 250 250, claro que sí, con dos cojones ahora sí, ya tenemos aquí el counter-strike chavales 2.0 counter-strike 2.0 ahora tu huevo ahí, con dos cojones oh, ah no vale, vamos a coger munición de escopeta nunca se saco cuando necesitan munición emergency crank radio y para qué necesito yo esto es que tengo pinta de bandido que flipa no 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 ¡Gracias!